Oye, hablando ahorita, estaba hablando Mauro Morales, del clima, cómo nos asustó a muchos el fin de semana, el sábado y el domingo. ¿Cómo ves a México y a Monterrey, sobre todo los huracanes? ¿Cómo nos va a ir de agua, Moni? No, no, yo ya no tengo vasijas donde echar las goteras. Basta ya de tanta agua, basta. Del lado del Pacífico sí veo muchos, pero sobre todo en cuestiones, más que todo, Colima, Guadalajara, que va a ser categoría 5 o categoría 6. Yo creo que la van a tener que inventar porque viene muy fuerte del lado del Pacífico.